Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de No Tan Lejos. ¿Cómo estáis todos? Primero de todo, creo que eso es muy importante, espero que todos estéis muy muy bien. Y hoy vamos a hablar de un tema súper importante e interesante. Estamos muy acostumbrados a una ciencia ortodoxa en la cual todos los aspectos no materiales casi siempre son desechados como algo teórico. Pero ahora os tenéis que preguntar lo siguiente. ¿Qué sucede cuando un científico lleva a cabo un descubrimiento en el momento correcto, en el lugar correcto y en pro de un descubrimiento perteneciente al mundo no material? Hoy vamos a ver cómo un científico de origen ruso llamado Gariaev Petir Petrovich descubrió en el laboratorio, y prestad mucha atención, lo que podría darnos los indicios o sustentos de la existencia del alma. Y sin olvidar lo más importante, por fin desde un punto de vista científico. Ahora sí amigos, prestad mucha atención, comenzamos entonces. Las moléculas de ADN están formadas por proteínas, y este tipo de moléculas, las proteínas, contienen algunos átomos de la clase de los metálogos. Lo cual las convierte en antenas con una receptividad perfecta para las ondas o frecuencias electromagnéticas. El experimento consistía en el siguiente procedimiento. Primero, depositar una agregación de moléculas de ADN en el recipiente el cual estaría expuesto a dos tipos de radiaciones. Una de ellas electromagnéticas y la otra una radiación fotónica de mayor intensidad a partir de un láser. Segundo, después de esa exposición de las distintas radiaciones, los componentes subatómicos de dichas moléculas emitirían una frecuencia la cual sería traducida a una especie de sonido interpretado tanto acústicamente como en un espectrograma. Tercero, el equipo registraría las frecuencias que el ADN emitiría en consecuencia tras ser irradiado con una u otra frecuencia. Pues bien, el experimento fue puesto en curso y a dicha agregación de moléculas de ADN fue expuesta a una radiación electromagnética leve. A consecuencia, prestad atención porque esto es muy importante, los componentes subatómicos de dichas moléculas de ADN, al ser irradiadas, empezaron a oscilar creando un sonido concreto, una melodía con un patrón. A eso los científicos le llamaron el himno a la vida. Después, las mismas moléculas de ADN fueron expuestas a una radiación fotónica fuerte mediante un láser. ¿Qué pasó entonces? El sonido que emitían los átomos que componían las moléculas expuestas cambió, pasando de una melodía con un patrón reconocible a un sonido monótono, lo cual los científicos llamaron conceptualmente grito de socorro, pues ese láser estaba degradando los componentes de las moléculas de ADN. Esto demostró que el ADN reacciona en consecuencia a un entorno electromagnético, ya sea este neutral o nocivo para dicho componente. La sorpresa vino cuando durante los ensayos de dicho experimento, Gary A.F. se equivocó en una de las repeticiones del experimento. ¿Qué pasó? Gary A.F. retiró la molécula de ADN ya dañada tras la segunda irradiación, por lo cual el instrumento de laboratorio que registraba las frecuencias que la molécula emitía estaba vacío. Gary A.F. olvidó volver a poner una nueva agregación de moléculas de ADN para repetir el experimento. Entonces, olvidándose de recargar el aparato con el material a analizar, Gary A.F. se puso a registrar las emisiones de la molécula que no estaba depositada en el aparato. Gary A.F. se dio cuenta al momento y esperó que el registro fuera nulo, pues si no había molécula en el instrumento no se podría percibir ninguna respuesta. Pero la sorpresa llegó entonces. Cuando el aparato, sin nadie creerlo, registró las mismas frecuencias que emitía la molécula anterior, pero esa molécula no estaba allí. Gary A.F. revisó el instrumental, pues pensó que se debía a un fallo de la maquinaria. Sin embargo, no era el caso. Gary A.F. registró los mismos sonidos de la molécula anterior ya retirada, lo que significaba que la molécula de ADN había dejado un rastro en el recipiente. Tras haber sido destruida anteriormente mediante la radiación fotónica del láser. De repente el interés del experimento se volcó en este descubrimiento accidental. Y se descubrió, tras unos días de experimentación, que aquel rastro del ADN, que ya no se encontraba presente de forma física, permanecía allí durante 40 días. Justamente la cantidad de días que el alma se quedaría en el plano material según algunas creencias espirituales en determinados territorios del planeta. Esto, claramente, supuso un descubrimiento revolucionario, pues por fin la ciencia estaba evaluando un fenómeno que relacionaba algo que pertenecía al plano material con algo que ya no pertenecía a dicho plano. Y bueno amigos, ¿cuál es vuestra opinión sobre este experimento? Yo creo que es muy muy interesante y por eso os lo quería explicar de una forma también bastante ilustrativa. Como siempre me va a gustar muchísimo leer vuestros comentarios y opiniones acerca de este experimento tan impresionante. Si tenéis cualquier duda o lo que sea, lo podéis también comentar. Y ahora sí amigos, como siempre digo, os mando un gran abrazo y nos vemos muy muy pronto en el próximo vídeo de No Tan Lejos. ¡Hasta la próxima!